Supe que quería ser artista, creo que desde el día que nací, pero un poco más consciente fue a los dos años y medio que me subí al escenario en una obra de teatro que estaba haciendo a mi mamá y hasta la fecha todavía no hay quien me baje del escenario. Ya nacieron dos bebitos, ¿verdad? Si alguna vez me lo pidieran, sí lo pensaría, pero de ahí en fuera y no creo que me lo pidan porque quieren ver a su mami feliz.